Pues el recuerdo es imborrable, en los tres últimos mundiales hemos conseguido dos títulos en la época de Javier Lozano. Yo creo que eso ha sido un punto de inflexión en el fútbol sala español. A partir de ahí la mentalidad ha cambiado por completo. Todo el mundo sabe que ahora tenemos que ganar en cualquier partido que juguemos. Tenemos esa obligación, pero hemos demostrado también que somos capaces de afrontar esa responsabilidad y asumir ese papel de equipo ganador. Y evidentemente está claro que en mi único mundial en Brasil estuvimos también a punto de ser campeones del mundo. Y un pequeño detalle, tan pequeño como son la tanda de penaltis, nos privó de haber sido otra vez por tercera vez campeones del mundo. Vamos a intentarlo. Sabemos que estamos también en disposición de hacerlo, pero que también estamos muy igualados con otras selecciones. Y que en un mundial puede pasar cualquier cosa. Y que esos pequeños detalles son los que tenemos que controlar y dominar.